Seguía y cortes es propósito del gobierno de Córdoba instalar mediores de agua en toda la provincia y además enseñarles a los chicos en la escuela cómo se puede reducir el consumo. Será una materia obligatoria desde el 2010. Emergencia hídrica, Jesús María se sumó a las numerosas localidades donde se ha llegado al límite en la provisión de agua a los pobladores. En la granja, el río se secó y en Unquillo y Mendiolaza, el corte en el suministro se extiende por 24 horas. Todo por el subsidio. Desde ayer por la tarde hubo gente haciendo cola en las oficinas del ANSES y pasaron la noche a la intemperie para anotarse para el subsidio por hijos menores. Muchos de los que están en la corte piden trabajo y temen ser rehenes del clientelismo. Impuestazo tecnológico. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la exención de los impuestos internos y el aumento del IVA para productos electrónicos e informáticos y también para muchos electrodomésticos que forzosamente subirán de precio. DNI con demoras. Según Cristina Kirchner, el nuevo DNI podría obtenerse en cinco días, pero nadie cree en semejante celeridad. Por lo pronto, en el registro civil de Córdoba, estiman que en realidad demorará entre 35 y 40 días. Bueno, muchachos, los cuatro secretarios privados de la Presidenta de la Nación quedaron formalmente imputados en la justicia por enriquecimiento ilícito. En cinco años, compraron casas, terrenos, automóviles, departamentos y empresas y todo con 15.000 pesos mensuales. Cortes y cuidados. El doctor Carlos Zabac nos advierte sobre los cuidados extra que hay que tener con el consumo de agua en aquellas zonas donde están con serios problemas y sufren cortes en el suministro. ¡Gracias! ¡Gracias!